¿Qué dice compadre Piyo? Y primero que nada, les quiero decir que lo quiero mucho, y les mando un abrazo, desde aquí en el altiplano estoy en México, y arriba el jefe Chapo Guzmán y también el jefe Iván Archivaldo, hasta la muerte, y les quede claro que hay 19 ni ni para el rato, y la camisa no me la quito nunca, porque esa camisa de los Guzmán me la tatué hace 14 años, y es para siempre, saludos, y echen de ganas mi grupo Carter. Así empiezan mis hazañas, de una prisión muy lejana, mi vida se ha dado un giro y ahora me encuentro en el piso, de una me siento normal y de una estoy deprimido, lo que me saca del hoyo es ver fotos de mis hijos. Y como dicen los grandes, esto en verdad es escuela, conoces a mucha gente, cada quien con sus problemas, unos más grandes que otros, pero todos tras las rejas, y unas noches de terror fríos y dolores de cabeza. De verdad piensenla bien, no dejen que los agarren, mejor peguense o encierre, y la librarán si Dios quiere, ya como aquí está la cosa, yo preferiría la muerte, cada cabeza es un mundo, un consejo del 19. Y échale ganas compadre, no se me agüiste mi viejo, que las rejas y las armas, son pa' los hombres, y arriba el tío, el señor, don Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, y puro carmen. Nunca pudieron llegarme con plebada y mis equipos, siempre muy bien acuariados, la defender fue testigo. Hay al pibí por un lado con su M4 entubado, siempre al frente a 27 con varias dobles rodados. Sé que me extraña mi escolta, Chucky, muy bien te la encargo, doscientos empecherados, veintitantos vas al mando, con mi niñez entubados, los tostones empotrados, solo hace falta un muchacho que ahora está en el altiplano. Los tratos son inhumanos por parte de instalaciones, y no me dejaron pelear, malditos guachos culones, porque siempre se cagaban, como en dos, tres ocasiones, mi camisa en la chapiza está tatuada, chavalones.